Y tarde, aunque sea poner uno o dos en placas del equipo verde. Está Flor, por un lado, justamente la que ganó el punto Liernes. Y está Paula, del otro lado, justamente. Nos encontramos de nuevo en el duelo, acá. Un clásico que ya se está armando. Primero quiero decir buenas tardes, jefe. Buenas tardes, señor Batituta. Ya no tuve la posibilidad de saludarlo. No quiero solo hablar con usted para ver los puntos. Quiero charlar. Así que, ¿le parece si arrancamos? Por favor. Esto es Combate. Y arrancan entonces las chicas en este circuito equilibrio que es muy parecido al duelo en el que se enfrentaban Paula y Flor. Pero no es el mismo. Se cruzan en la pared. Luego vendrá el trampolín y el trapecio. Tiene ventaja Paula. ¡Ay! Le erra el trapecio. ¡Flor! Flor no le erró y tocó la campana y mirá, mirá cómo lo festeja jefe. Señor. ¿Amerita replay o no? Por supuesto, esto amerita una replay. Muy bien, vamos a verla. Ahí se cruzaban. Sacaba una leve ventaja Paula. Pero todavía faltaba el trapecio y es ahí donde no logra agarrarse Paula y le da esa ventaja a Flor que después toma el punto. Tengo a Flor acá al lado mío. Ganaste el punto. No, por la duda por ahí viene la... Quería decir que fue difícil, que me re sacó ventaja y se lo quería dedicar a las mismistas que nos dieron mucho amor en el obelisco del domingo. Muy bien, ahora vamos a hablar de eso porque los participantes del equipo verde estuvieron en el obelisco el fin de semana. ¿Sí, Paula? Estoy contenta de tener a una contrincante como Flor que me hace autosuperarme. Hoy realmente estuve mucho tiempo haciendo el circuito porque sé que me va a tocar con ella y vamos a tratar de superarla si se puede. Muy bien, estuviste muy cerca, te faltó ahí ese centímetro de más. Sí, sí, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Por supuesto, porque combate a revanchas. Me gusta, me gusta esta actitud, me gusta como arrancamos la semana. Y a mí me gusta, me gusta ver replay, pero quiero ver la replay del festejo de la señorita Viña, por favor. Muy bien, vamos a ver. Claro, porque ahí hace, parece al estilo Congo. Se da vuelta y lo festeja. Ahora, parece el circo, se viene el circo combate. Arrancó entonces el equipo verde, uno a cero. Me gustó como arrancó la semana, sin conflictos, hay bastante paz y amor. No cante victoria, señor. Es verdad, es verdad, por eso usted es el jefe y es tan sabio. Bueno, arranca Nicolás, acá está mi izquierda, y Leandro Pena. Acá tenemos otro clásico. Se van a enfrentar Nicolás Congo y Leandro Pena. Esto es Combate. Este clásico entre ex Capitán Verde y actual Capitán Rojo, porque... Uy, chocan abajo del cilindro. Chocan abajo del cilindro. Eso vamos a tener que reverlo, jefe, ya te aviso. Se cruzan de nuevo en la pared. Ay, ¿qué pasa? Uy, jefe, va a tener que ver la replay. Campanazo, campanazo de Leandro. Lo festeja con su equipo. Qué juego rudo, señor. Uy, jefe, se chocaron debajo del cilindro. Se volvieron a chocar acá en la pared. Y recién cuando tocaba la campana, Leandro, se cayó, creo. Nicolás contra Leandro. Vamos, vamos a ver la replay para estudiar este punto. Vamos a ver la replay. A ver, a ver esos choques. Ahí, ahí arrancaba. Estaba el equilibrio, se cruzaban. Y ahí, de repente, no pasa ninguno de los dos. Porque se chocan. Y se empieza a mover el cilindro. Se lo querían llevar a su casa. Ahí hubo una conversación, me parece. Sí, sí, se habrán dicho, te quiero. O vamos a tomar unos mates después, seguramente. Seguramente hubo una invitación a tomar unos mates. Ahí se cruzan nuevamente. Y de nuevo, hay otra invitación a cenar. Y, finalmente, el campanazo de Leandro. No sé, jefe, lo dejo a su criterio. Muchas gracias, señor. Le cuento que el punto es para el equipo rojo. Punto, entonces, para el equipo rojo. Lo valida el jefe. Uno a uno. No pasa nada. No hay quejas. Me gusta, me gusta. ¿Está preparada? No, no. No, no, no me gusta. No, la verdad es que, a ver, me parece que hay una cuestión que uno quiere ganar y está buenísimo todo, pero hay que ser buen compañero. Porque hubo un cruce ahí y hubo otro cruce acá que no está muy bueno, más que nada, por el tema de que somos personas y para estar un poquito más tranquilos. Muy bien, esas eran las palabras de Delfina. Lo veo a Nicolás también. Venga, por favor, exprésese. Lo veo ahí caminando, Nico, como... No, está todo bien. Cuando uno no puede jugar...